Música Muy buenas, hoy señor es un profesor de inglés Me llamo Iván Cardona y les voy a hablar sobre el tiempo en el presente continuo Por ejemplo, yo estoy hablando, no terminamos, por lo tanto lo conjugo con la conjugación ing que significa ando-endo En inglés se conjuga con el verbo principal que tú estás realizando Las estructuras son las básicas positivo, negativo e interrogativo Sería pronombre personal más el to be más el verbo con ing Lo más importante es que no te olvides que hay que colocar ing Entonces, como en el presente es simple, tú colocas I am y el verbo conjugado talking Pero, tú puedes contraer esto como para que suene más corto La M suena con más profundidad, más fuerza, por lo tanto suena más En la negativa no cambia mucho, solamente después del verbo Desde el to be colocas not, I am not talking Para preguntar solamente haces un cambio de posición del verbo to be antes del pronombre Luego colocas el verbo talking conjugado con ing Así de fácil se habla en el presente continuo Y es algo que tú estás realizando y que aún no has terminado Se usa el verbo ing y el verbo to be Que en cada pronombre varía Si es am, si es is o es a ¡Suscríbete al canal!